Nos dirigimos al distrito de Yanque, ubicado en el margen izquierdo del Valle del Colca, a un tiempo de 10 minutos del pueblo de Chivay o a 3 horas desde la ciudad de Arequipa. Su pueblo se encuentra a una altitud de 3.400 metros sobre el nivel del mar. Según los cronistas, Yanque, durante la época prehispánica y colonial, fue muy importante, gracias a la gran cantidad de mano de obra, ganadería y amplios terrenos agrícolas. En la época de la República, en 1866, Yanque también pasó a ser la capital de la provincia de Cayoma, que también pasó a llamarse así. Esto fue durante unos 50 años. Actualmente en el pueblo de Yanque, contaremos con todos los servicios básicos, ya que su economía se basa en la agricultura, el comercio y el turismo. La Plaza Mayor es de gran tamaño y tiene numerosos jardines. A un costado de la plaza, se encuentra el Templo Mayor de la Inmaculada Concepción. Es sin duda una obra maestra en cuanto a templos del Colca se refiere. Su construcción data del siglo XVIII y presenta una planta de cruz latina de capillas adosadas y una nave central cubierta con bodea de cañón. La portada lateral, siendo la principal del templo, posee una fachada que conjuga dos estilos, renacentista y bárroco, y goza de elementos decorativos inéditos de ornamentación mestiza. La fachada de pies está flanqueada por dos torres macizas y posee una bella decoración de relieves labrados en sillar que corresponde a una técnica planiforme única del sur andino. El interior del templo muestra un estilo neoclásico, con varios retablos de estuco de muy buena calidad y una buena distribución de proporciones. Además se aprecia pintura mural que complementa a las hornacinas y nichos, en forma de doceles y otros clásicos coordinados. Al otro costado de la Plaza Mayor, se encuentra el Museo de Yanque, en cuyas salas podremos ver diferentes muestras de información del Valle del Colca, como una representación en miniatura de todos los templos del valle, todos tallados en sillar, un ambiente con una réplica de la Niña Juanita, ofrenda aliada en la cima del Nevado Ampato. Además de cerámica, una mesa ritual para el pago a la tierra, información del río Colca, geografía y sus recursos naturales, historia de las minas de Cailloma y los productos que se cosechan en el campo. También conoceremos los trajes típicos de la localidad, y elementos de fabricación textil y de labranza. Además de ello, aprenderemos sobre la trepanación graniana, mediante restos óseos encontrados en la costa, y para terminar, una variedad de artesanía collagua. A 20 minutos de camino del pueblo de Yanque, se encuentra el Puente Sifón, y abajo podemos ver un conjunto de colcas, se llaman las colcas de Chininia, restos arqueológicos construidos por los antiguos collaguas en las paredes de roca. Dentro de estas construcciones, los antiguos pobladores collaguas guardaban sus provisiones, como alimentos y otros productos. El porqué de esta ubicación es por el microclima que hay aquí abajo, y también por el difícil acceso para que éstas estén bien resguardadas. La principal actividad económica de los collaguas fue la agricultura. Prueba de ello, en Yanque encontraremos amplios sectores de terrazas. Muy cerca de Chininia, se encuentra el anfiteatro de Ocolle, campo de cultivo formado por terrazas en forma circular, que asemejan a un anfiteatro. Estas terrazas fueron la solución más adecuada para vencer las condiciones geográficas del lugar, como la pendiente, para controlar los procesos erosivos formando suelos fértiles y optimizar el manejo del agua. Río más abajo, a unos 20 minutos de camino del pueblo de Yanque, encontraremos el puente Cervantes, construido en 1801 por el cantero Simón Bernabé, y por orden del cacique Juan Gualberto Chiquipata. Se dice que el cura de Yanque destinó para este puente unos 4.000 ladrillos, que habían sido hechos para la iglesia, pero que habían salido desiguales. En las inmediaciones del puente Cervantes, en la ribera del río Colca, podremos ver varias pozas termales, las cuales son visitadas por muchos turistas. Ven a conocer el distrito de Yanque. Te invitan Autocolca y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Cailloma, Ingeniero Álvaro Cáceres Lica. Gracias por ver el video.